Un tipo irá a la casa de su amigo a jugar a la Play, sin saber que también jugaría con la tía de este último, a la Pachamanca. Así que por si solo te ajusticiaste el ganso, hoy les traigo este breve resumen con las mejores curiosidades de Amane Tomodachichi no Konokoto ni Narunante. Antes de empezar quería saludar a los miembros del canal. A Lucas Rosales, Inavov Dager, Justin360, Ditch11, Eken, Sam Walker y a Peer OS. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, empecemos. Todo comienza con Ryochi, quien es el prota. Él es invitado a jugar a la Play por su amigo Yu. Mientras jugaba al nuevo juego de la temporada, nuestro hero tiene que ir al baño. Pero en el lugar se encuentra con Yui, la tía de Yu. Pero en una situación algo incómoda por así decirlo. Nuestro hero le encontró vaciando el tanque. El prota avergonzado regresa con su amigo. Pero luego la Obasan se une a jugar con ellos. Por lo que dicen parece que también están jugando al Bomberman. Juegazo. En esta parte nos enteramos más cosas sobre Yui. Como que está casada y conoció a su pareja en su actual trabajo. Pero parece que no se encuentran juntos por el momento. Como la Waffle está algo eléctrica, deja que Ryochi juegue un rato. Mientras ella juega con el joystick de nuestro hero. Esto sin que Yu se dé cuenta. Para tener un poco más de privacidad, Yui le dice a Yu que ya salió el juego que tanto quería. Este le cree y va de inmediato a la tienda a comprarlo. Esto es mentira. Ya que la waifu solo quería quedarse sola con nuestro Psycho no Hero number one. Y claro que vino el Shigitingo. Después de eso, como nuestros héroes son muy amables, hasta le hicieron un enfriamiento líquido a la Play. Debe ser un nuevo modelo que salió al mercado. En mi vida vi una Play con enfriamiento líquido. La tecnología avanza cada vez más. Yui le dice a Ryochi que puede venir a jugar con ella cuando quiera. Después también puede jugar con la Play. Claro, nuestro héroe le tomará la palabra y vendrá a jugar con ella muy seguido. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Bull. ¡Qué excelente hidrógeno! Pero sabían que Amane Tomada Chichina Konokoto ni Narunante está basada en un manga. Y tiene mucha más historia. La animación fue estrenada en 2013, hace 10 añitos. Y hasta el día de hoy tiene una animación muy decente. Aparte pueden encontrar el hidrógeno sin censura a Chang. Solo contó con un episodio lastimosamente y dura casi 30 minutos. El creador del manga fue Shio Maneki. Ya no hay mucha información sobre esta buena persona. Solo que dos de sus trabajos contando este llegaron a ser animados. Si se preguntan cuál fue el otro anime pues es Shoujo Kara Shoujo-e. Amane fue producido por Pashmina. Y la animación estuvo a cargo del estudio Ishi ST. El director encargado fue Hideta Ota. Que dirigió obras como Kaede Tosuzu. El anime de la hechicera Mayu Wake Kyoko Sono Kyakuto. Shinsuke no Benkyo y muchos hidrógenos más. Lamentablemente no puede encontrar a los seyus de ninguno. Ni siquiera a la de la Obasan. 10 años y hasta el día de hoy no dan info. ¡Qué mal servicio! Y llegamos al final de este video purificador. Si les gustó regálenme un rico like. Y dejen un comentario para que YouTube nos trate bonito. También suscríbanse y denle a la campanita. Así les avisarán de nuestras próximas reuniones sagradas. Muchas gracias a todos por ver el video. Yo soy Vino y sin nada más que comentar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!